Hay una nueva visión Quemándote los ojos Torturándolo sin un sentido ¿Qué ha pasado por nuestra mente? Esa mierda consumimos Ven, es lo que ves Hoy todo es basura, ven a brincar Ven, es lo que ves Hoy todo es basura, ven a brincar Teatro de variedades Con fin de lujo Masacrando mal nuestra cultura Más picamos diariamente Ese en negro mundo artificial Ven, es lo que ves Hoy todo es basura, ven a brincar Ven, es lo que crees Hoy todo es basura Mediática En, en, basura mediática ¿Qué ha pasado por nuestra vita? ¿Qué ha pasado por nuestra cultura artificial? ¡Vá Porta de Jackson! Ese en negro mundo artificial Eso es lo que nos haces Vamos a abrir ¿Qué ha pasado por nuestra cultura? ¡Hazura mediarlo! ¡Hazura mediarlo! ¡Hazura mediarlo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!